¡Hey! ¿Qué tal Legión? Bienvenidos a la segunda parte de la historia de los emuladores y su legalidad. Si no has visto la primera parte puedes verlo aquí en la tarjeta que acaba de salir y el link también está en la descripción. Te recomiendo que vayas y lo veas antes de continuar aquí. En esta ocasión vamos a ver la segunda batalla legal que llevó Sony contra los emuladores, además de ver los puntos de vista de la legalidad de los emuladores según abogados de la industria de los videojuegos y también personas que están involucradas dentro de ella. Yo soy Alex y esto es Cultura de Videojuegos. ¡Bienvenidos! En marzo de 1999 un demo de un nuevo emulador llegó al internet. Software que también pretendía emular los juegos de la consola con más presencia en el mercado a finales de los 90. El PlayStation. Pero a diferencia del Virtual Game Station de Connectix, aparte de emular la consola prometía mejorar la calidad gráfica de los juegos y su desempeño. Ese emulador es Blim. Blim contaba con dos miembros al inicio, entre ellos Randy Linden, programador que trabajó en ports de videojuegos, entre ellos la versión de Doom para el Super Nintendo y la emulación de Dragon's Lair en la Amiga. Blim empezó a hacer ruido cuando capturas de pantalla de las capacidades del emulador empezaron a circular en 1998. La gente no podía creerlo y pensaba que estaban siendo retocadas, sobre todo por lo que hacían por los juegos. Aquí podemos ver algunas imágenes comparativas de la versión de PlayStation contra su emulación de PC que eran utilizadas. Esto era logrado gracias a aprovechar la tecnología DirectX, aceleración gráfica y aprovechamiento de los recursos de la tarjeta de video para mejorar texturas, aumentar la resolución de los juegos y agregar anti-aliasing. Pero volvamos a finales de 1998 e inicios del 99. Un beta de Blim se filtró en el internet, aún con algunos problemas de bugs, pero corría algunos juegos de PlayStation. Y por la manera en la que lo hacía, rápidamente se empezó a hablar de este software en foros, lo cual hizo que Blim sacara un comunicado haciendo saber de la comercialización de su emulador, la disponibilidad de demos y empezaron a tomar preórdenes de su software. Blim tomó las mismas medidas que Connectix para evitar ser demandados por Sony. No utilizaban el BIOS, hicieron ingeniería inversa y reescribieron sus funciones. Y de la misma manera que en Virtual Game Station se tenían que utilizar discos originales para jugar, y además no funcionaba con todos los juegos de la consola. Algunos juegos se veían… digamos que se veían. Antes de que Blim llegara al mercado, dos días después de empezar a tomar preórdenes, Sony atacó y demandó a la compañía por violación de propiedad intelectual y uso de marcas registradas, y otros motivos por los cuales en ese mismo momento estaba peleando contra Connectix. Sony estaba malabareando al mismo tiempo dos demandas contra emuladores en estos años. Pero, en el caso de Blim, aún estaban a tiempo de evitar su salida al mercado, cosa que Blim peleó en abril de 1999, haciendo que los intentos de Sony se quedaran solo en eso, ya que a Sony le fue negado un mandato que evitara la venta del emulador, no solamente una, sino dos veces. Blim se empezó a volver un dolor de cabeza para Sony, y en el E3 de 1999 presentaron su producto en el mismo piso que Sony tenía su expo. Blim tenía un demo y comparación de Gran Turismo del PlayStation contra la PC, mientras Sony tenía un port del mismo juego corriendo en su PlayStation 2. Lo que hizo enojar a Sony es que la versión de Blim del juego original se veía también como su port para el PlayStation 2. Sony intentó evitar que distribuyeran panfletos e hizo que Blim quitara las demostraciones que usaban sus juegos, pero eso no evitó que Blim saliera al mercado con un precio de 29 dólares con 99 centavos y vendiera más de 50 mil copias en su primer mes. El emulador se veía en varias tiendas de Estados Unidos y su servidor, o sea yo, me hice una copia también, o más bien mi hermano. No sé, no recuerdo, pero teníamos nuestro CD de Blim. En abril le fue negada a Sony, de nuevo, una orden para evitar la venta de Blim. Sin embargo, Blim recibió órdenes del juez y no tuvo que ver con el software como tal. Se le prohibió el uso de imágenes de juegos de PlayStation en su publicidad, las cuales servían para promocionar sus ventas ante el hardware original, cosa por la que Blim respondió con una contrademanda, en la que decía que Sony había logrado su posición en el mercado debido a prácticas anticompetitivas, como el mal uso de derechos de autor, patentes y otra propiedad intelectual. Además, alegaron que el intento de Sony de sacarlos del E3 en ese mismo año mostraba sus intentos de limitar dicha competencia, la interferencia con sus contratos internacionales, difamación y competencia injusta, añadiendo que todo eso fue solo para dañar la imagen de Blim, como actos de mala fe que pretendían dañar a la empresa en lugar de buscar justicia. Alegaciones un poco fuertes, ¿no creen? Esto llevó a que la orden de no usar imágenes de Sony fuera revocada, ya que se consideraba como pieza importante de información para el potencial cliente, la cual servía para comparar y tomar su decisión, por lo cual había un uso justo de dichas imágenes. La corte decidió que el uso de esas imágenes no afectaba directamente a las decisiones de Sony, de hacer lo que quisiera con su material, y además, que si las ventas de PlayStation bajaban, sería por la capacidad técnica superior de Blim hacia el PlayStation, y no por el uso de algunas imágenes. Eso le debió de doler a Sony. Encima de todo esto, Blim estaba trabajando en Blimcast, una versión de Blim para el Sega Dreamcast, el cual inicialmente pretendía sacarse en un solo disco. Luego se modificó a paquetes que soportarán 100 juegos. Y finalmente salieron solamente tres, uno para Metal Gear Solid, uno de Tekken 3, y uno de Gran Turismo 2. Esto por la optimización que requería cada uno de esos juegos. Blim también planeaba hacer controles, y un adaptador para que los usuarios pudieran usar un control de PlayStation en el Dreamcast. Sony demandó de nuevo por uso inapropiado de patentes, e incluso amenazó a distribuidores de videojuegos con dejar de enviarles productos, lo cual hizo que algunos optaran por regresar sus compras o cancelar preórdenes de Blim. Blim estaba agotando sus esfuerzos en la corte, que aunque pretendía defender a David de Goliath, según sus palabras, representaban gastos grandes para la compañía. Y así es como el 19 de noviembre del 2001, Blim cerró con una imagen de una lápida eSonic en su sitio web. En el 2003 contestaron algunas preguntas en un foro de emulaciones, debido a que se había filtrado una beta de una nueva versión de Blim, la cual Randy Linden dijo estaba al 25%. Cuando se le preguntó cuándo sacarían la versión final, Randy solamente contestó con Blim está muerto, déjenlo ser. Estas dos batallas, la de este video y el pasado, son las más grandes que se han llevado en contra de la emulación, y que dejaron antecedentes para otras compañías. En caso de que quisieran tomar acción legal, ya que el Código Penal de Estados Unidos, donde se llevaron a cabo estos litigios, define que una ingeniería inversa no es violación de propiedad intelectual, como pudimos ver en estos casos. Lo que hizo que varios desarrolladores intentaran emular algunas otras consolas, o continuar con sus emuladores. Como Emu Raiden, que tomó el código de Virtual Game Station, y lo modificó para mejorar sus capacidades, y salió en el 2001. Después de eso, hemos tenido muchos más. Project 64, Nestopia, Dolphin, Visual Boy Advance, Citra, PCSX-2, DXBX, y recientemente el que más ruido ha hecho, Simu o Semu. Pero, ¿qué tan legales son los emuladores? ¿Por qué Nintendo, Sony o Microsoft no van tras ellos? Jazz Purewell, un abogado especializado en videojuegos, eSports y otras cosas de entretenimiento, tiene palabras sobre esto. Empecemos con esto. ¿Es ilegal desarrollar un emulador? No, no lo es, siempre y cuando, como se ha demostrado en los casos que toqué en los dos videos, no se utilice código propietario de la compañía desarrolladora del hardware y software a emular. Pero, eso depende de dónde vivas, ya que la ley no es la misma en todos lados, y si una compañía quiere detenerte o evitar la distribución de tu software, puede efectivamente llevarte a la corte, dependiendo de las normas de protección hacia tecnologías que tenga el país. Aunque si piensas que, ok, no lo estoy vendiendo, lo estoy dando gratis. Esto no debe de ser problema, ¿no? Sí, sí es. A la ley le da igual si vendes o distribuyes gratis tu software. Si de alguna manera rompes derechos de propiedad intelectual, es un crimen. Pero, ¿qué pasa si no quiero distribuirlo? Y solo es para mí. Si descargas un emulador y ROMs de algún sitio de internet, legalmente lo que estás haciendo se llama piratería, al menos por 75 años después de la fecha de salida del juego, ya que la ley protege estos medios de entretenimiento por esa cantidad de tiempo. Y considerando que los juegos empezaron a distribuirse en los ochentas, aún quedan unos 40 años para que los primeros juegos sean legales de distribución. Gratis. De hecho, hace algunos años en Francia, Estados Unidos y Reino Unido se empezaron a enviar cartas a personas que descargaban este tipo de contenido diciendo Has descargado X o Y cosa y es violación de derechos de autor, lo cual solamente funcionó para crear mala reputación para las compañías que lo hacían, principalmente por el hecho de estar vigilando la navegación de un usuario. Y en esta época donde la información viaja muy rápido, cualquier compañía se expone a un tipo de respuesta igual si empezar a tener las mismas acciones, o a tratar de detener a algunos desarrolladores de un emulador. Aunque la decisión de una compañía de tomar acción legal depende de qué tanto daño le hagas a sus ventas. Por ejemplo, Nintendo con Breath of the Wild y Simu. ¿Los llevará a la corte? ¿Pasará algo? Es improbable. Como Pure World dice, una compañía se expone más a represalias del mercado que a beneficios por dichas acciones. Es por eso que los emuladores de consolas viejas tienen mucho menos probabilidad de meterse en problemas que los nuevos. Si hieres su bolsillo, van a ir tras de ti. ¿Pero qué sucede si tienes el original y decides bajar una copia? Ya sea porque tu sistema se descompuso o el cartucho OCD está dañado o por cualquier otro motivo. Total, ya pagaste por él, ¿no? Es el mismo caso que si dices voy a descargar este juego ilegal y si me gusta lo compro. Es piratería. Y tal vez te preguntes ¿por qué? Si no tengo ninguna otra manera de jugarlo. Es considerado piratería debido a que el propietario de ese juego puede ponerlo a la venta o distribución como y cuando él quiera. Por ejemplo, está la consola virtual de Nintendo, PlayStation Now, que apesta. Los títulos de PlayStation 1 para el PSP y los de PSP para el Vita, el propietario del software puede optar por distribuirlo cuando guste y hacer dinero de ello. O no hacerlo. Total, es su propiedad intelectual. Pero en realidad y principalmente debido a los casos como Virtual Game Station y Blim, hay consensos en Estados Unidos, Europa y por consecuencia básicamente en todos lados que dicen que desarrollar y usar un emulador no es ilegal. Sí y solamente sí, alguien que está usando el emulador usa material que él mismo compró y del cual él hizo la copia o dump o rom. Ahora, ¿por qué ese emul no se ha convertido en problemas si tiene un rato ayudando a gamers a jugar juegos de Wii U mientras la consola está en venta y vigente? Si se dan cuenta, ellos no distribuyen juegos, solo distribuyen su software y los juegos deben ser adquiridos de algún otro sitio. Esto es para evitarse esos problemas legales. Aunque esos casi 40 mil dólares que tienen en Patreon podrían ser un problema si Nintendo quisiera, ya que tienen una posición muy fuerte ante la emulación y las copias de sus juegos. Aunque hay algunos que opinan que este tipo de prácticas ayudan a preservar los juegos, como Wii U, el creador de los emuladores Gigan y B-Sness, argumenta que sí, los emuladores promueven el uso de la piratería, pero pueden permitir el tener copias de juegos que ya no se pueden adquirir para su preservación. De hecho, Wii U es el que está en el proyecto de preservación de los juegos de Super Nintendo. No sé si recuerdan una nota de un paquete de juegos raros de Super Nintendo que se perdieron hace algunos meses. Él es el tipo a cargo de este proyecto. Así como Frank Cifaldi, creador de la Fundación de Historia de los Videojuegos, que argumenta que la piratería está mal. Pero el echar la culpa a los emuladores no es correcto. En sus palabras, puedo ir a comprar veneno de ratas en este momento, pero no significa que voy a hacer que alguien lo tome. Aunque en este caso la emulación no te cuesta la vida, pero se entiende lo que quiere decir. El hecho de que esté ahí no significa que te estén poniendo una pistola en la cabeza para que piratees juegos. Eso es tu decisión. Como pueden ver, el problema principal no es tanto el emular el funcionamiento de una pieza particular de hardware, sino los juegos. Y la razón? Licencias. Ya que los desarrolladores pagan para poder desarrollar juegos y distribuir juegos para las consolas. Puedes emular una consola entendiendo cómo funciona sin usar parte de su código original, pero el software, es decir, los juegos, están protegidos de una manera que su utilización en emulación es ilegal y considerada piratería. A menos que sea como Blim y Virtual Game Station donde tenías que insertar un juego original para jugar. Estúpida Aria Gris requiere demasiada explicación para terminar básicamente donde mismo. Pero así es, el consenso general es que no es ilegal utilizar un emulador, lo que es ilegal es hacer copias de los juegos y más que nada distribuirlas. Bien, esa fue la segunda parte y si te dije algo que no sabías, da click a ese botón de like, vamos a ver si este video puede llegar a mil likes, quién sabe, veamos. También puedes compartirlo con tus amigos, puedes suscribirte al canal ya que es lo que más nos ayuda y motiva para hacer más contenido. Si quisieras apoyar un poco más a nuestro proyecto puedes ir a la campaña de Patreon, el link está en la descripción. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Déjenme sus sugerencias sobre algunos temas que les gustaría conocer. Eso fue todo por mi parte, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos y ustedes son más geeks que antes.